Bien, vamos con el desarrollo de la información y empezamos este noticiero con una lamentable noticia. Dos policías mujeres fueron encontradas sin vida en una vivienda de la urbanización Santa Margarita. La policía investiga si se trata de un crimen pasional. Veamos. Una fuerte discusión habría sido el detonante que originó la muerte de dos policías femeninas en horas de la madrugada, quienes fueron encontradas en un inmueble de la urbanización Santa Margarita, en el distrito 26 de octubre. Se trataba de la suboficial de la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional, Rita Toche Vera, y de la gente que elaboraba en el Departamento de Investigación Criminal, Jackie Suyong Mechán. De acuerdo a las primeras investigaciones, habría sido la suboficial Rita Toche quien descargó un disparo contra su colega Jackie Suyong y murió en el instante. Minutos después, la suboficial optaría por suicidarse. Una de ellas presenta un orificio en la zona frontal y otra en la zona occipital derecha. Ya la investigación está a cargo de homicidios y de la Fiscalía Penal de turno correspondiente. El general de la policía, Denis Pinto, informó que fueron las colegas de la suboficial de tránsito quienes dieron cuenta del horrendo hallazgo tras acudir a su inmueble por la inasistencia en horas de la madrugada. Al llegar a su domicilio, ubicado en la zona de Santa Margarita, se pudo encontrar, se podría visualizar a través de las ventanas que había dos cuerpos en el suelo, en posición de cubito ventral. Por lo cual de inmediato se procedió a comunicar al coronel Pita, que es el jefe de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia. Por disposición de la fiscal de turno, los cadáveres fueron trasladados a la morgue de Piura para la necroxia de ley. Mientras tanto, las investigaciones se realizan con hermetismo.